Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Vámonos de París Vámonos de París Tumba la casa mami Jairo Si, oye Oye, este es para todos los llavegueros Si, esta por la calle de Lima Oh Ya a ti te dice Que a ti te dice Que me quiero Le gritan el campeero Mi frijol Mi frijolera A ti te dice mentiroso A ti te dice Que me quiero Mi frijol Mi frijolera A ti te dice mentiroso A ti te dice Que me dicen Que me quiero Si, oye Mi frijol Mi frijol Mi frijolero A ti te dice mentiroso A ti te dice Que me quiero Mi frijol Mi frijolera A ti te dice mentiroso A ti se dice mi montero Que lo dicen en el llambejero Ni frijol, mi frijolero A ti se dice mentiroso Y así se dice mi montero Que dicen en el llambejero Ni frijol Ni frijolero A ti se dice mentiroso A ti se dice mi montero Que dicen en el llambejero Pero no está ¡Di Fijol! ¡Di Fijolero! ¡Di Pizarro, Dibarpa! ¡Din Paolo Guerrero! Él es el tapetero ¡Canta con la pierna rota! ¡Di Pizarro, Dibarpa! ¡Din Paolo Guerrero! Él es el tapetero ¡Canta con la pierna rota! ¡Din Pizarro, Dibarpa! Yaolo guerrero, él es el ya me quiero Andando con la mierda rota Agua, sí Él es el ya me quiero Andando con la mierda rota Mujeres, sí Oye, él es el ya me quiero Andando con la mierda rota No es pizarro ni farfán Oye, sí Oye, sí, ya me quiero para mintiendo Quiere ser como farfán, quiere ser como herrero Pero no es nada Oye, lo sabe la gente de Villamaría La gente de San Juan de Miraflores Oye, Juan José La gente de Chicha también presenta aquí Oye, la gente de Barrio Santo Gente de Callao Gente de todos lados Entonces, mami Ya alejate de ese ya me quiero Que te pare mi tiendo y vete conmigo Para tumbarlos los dos Sí, sí Entonces, mami, no demore más Mírame, mírame, mírame ¿Qué? Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Repíteme, aseguro que la vamos a tumbar Vamos a tumbar, mamá Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Y ya nos fuimos de París Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Por la tumba, tú La tumbo yo Ya tú verás Porque te tengo Tumba la casa, mami 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 Vente al día salir más Por el mentiroso Por el putero Si hay más ojos Por la casa, mami U€ allá a casa, mami Llame Más interactive Toma un moderno que no estaba en tu cuaderno Refrescaderado, caliente, invierno Si, este año vengo a aclimatar Si tú no me crees mami, tengo ningún problema Pero yo, yo la quiero tomar Entonces, repite conmigo Toma la casa mami Toma la casa mami Vámonos de nuevo Vámonos del París Toma la casa mami Toma la casa mami Ya déjalo ese timón Y vámonos del París Toma la casa mami Repito Toma la casa mami Ya déjalo ese timón Y vámonos del París Toma la casa mami Toma la casa mami Toma la casa mami Me tiró pa' la casa, mami ¡Ya me voy! ¡Toma tu mano! ¡Sí, sí! Tremenda rumba en la palma para ustedes mismos que me han gozado Tremendo este numerito nuevo El llambequero Titulado El llambequero